La primera vez ya fue demasiado tarde, porque desgraciadamente hay señales que ahora las sabría interpretar, pero en esos momentos no te das cuenta. Ya desde el principio, desde el noviazgo era una persona muy, muy celosa, extremadamente celosa y muy agresiva. Pues te puedo contar una anécdota, ir a un pub por la noche, que un amigo me salude, y simplemente portarme dos besos y cogerme la cintura, coger él y tirarlo contra la barra del pub y tener que sacarle los porteros, se ha hecho un loco. Físicamente la primera vez que me agredió fue cuando estaba yo embarazada de tres meses, que cogió un sillón de mimbre del jardín y desde una altura de unos cuatro metros me lo arrojó. Con suerte que pude desviar el golpe y en lugar de darme la cabeza me vio en el brazo derecho. Tuve que ir a urgencias y tuve el brazo en cabestrillo como cuatro o cinco días. Yo lo negué siempre, yo lo negaba siempre. Yo iba al hospital o al centro médico y decía que me había caído. A mí mis amigas me veían moratones, yo decía que era alergia o que me caía. Yo era la persona más torpe del mundo, siempre me estaba cayendo. Lo negaba porque yo estaba muy enamorada de él. Él me prometía que iba a cambiar siempre. Yo intentaba dejarle y él incluso me amenazaba con que se iba a suicidar si yo le dejaba. Yo confiaba siempre en que es verdad que iba a cambiar. Cuando estaba bien conmigo era una persona encantadora, realmente era maravilloso. Lo malo es que eso le duraba muy poco tiempo porque por cualquier cosa, cualquier mínima discusión, cualquier mínimo detalle, ya le salía la violencia. Era como un on-off, como un cortocircuito en él que explotaba y estallaba en violencia. Y también por vergüenza. Cuando él se vino a vivir conmigo por primera vez, mi hija de mi anterior matrimonio tenía seis años de edad. Una niña muy buena que con su padre, la convivencia con su padre, jamás había oído un grito más alto que otro porque mi marido es un caballero. Y la niña, bueno, pues es algo de lo que siempre me voy a arrepentir, el haber yo permitido que mi hija haya vivido ese infierno. Porque no es que él haya ejercido violencia hacia la niña, pero sí que él ha ejercido hacia mí, delante de la niña. Sin importarle que la niña lo viera, sin importarle que la niña llorara, sin importarle que la niña ya por último se escondía en su cuarto, se ponía la música para no oír los gritos. Hice un primer intento dos años antes de la denuncia definitiva. Hice un primer intento en una de esas agresiones que no pude más, cogía a mi bebé, que entonces tenía siete meses, y me fui asustada, no sabía dónde ir, y me refugié en el cuartel de la Guardia Civil. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante, yo soy de Granada, toda mi familia está en Granada. Todas mis amistades, yo aquí las amigas que tenía, él me alejó de ellas porque según él eran unas putas, y yo no era una puta, yo no podía ir con ellas, y acabé perdiéndolas. Entonces yo me encontraba cuando vivía con él muy aislada y muy sola, solo nos movíamos en el entorno de su familia continuamente. Así que yo aquí no tenía a nadie, y en esa ocasión me refugié en el cuartel de la Guardia Civil. Muy amables conmigo en todo momento, llamaron a mis padres, era un domingo a las nueve de la noche, mis padres cogieron el coche de Granada para venir aquí desesperados, y durante esas cuatro horas que tardaron mis padres en llegar, la persona de la Guardia Civil, especialista en violencia de género, y tengo que volver a insistir en que me trató muy bien, me insistió en que tenía que denunciar, porque yo le conté lo que me estaba pasando, pero no le di el nombre del agresor. Él me dijo que era un perfil de maltratador de libro, y que no iba a cambiar, que no me dejase engañar, y que tenía que denunciar. Yo me negué. Cuando llegaron mis padres, él insistió, tienes que darle a su hija que tiene que denunciar, esto va a acabar muy mal. Y yo me negué, y así fue. Ellos actúan de oficio, con lo cual actuaron de oficio, y a los dos o tres días me llamaron del juzgado, casualmente del mismo juzgado de violencia, lógicamente, y la misma jueza que lleva ahora el caso, y en una entrevista con ella rápida me dijo que tenía que denunciar. Yo le dije, no voy a denunciar porque es el padre de mi hija, porque ya le he echado de mi casa, no vive conmigo, ya no me siento en tanto riesgo, y me ha prometido que va a ir a un tratamiento psicológico. Y así se quedó la cosa. Nada más lejos de la verdad, porque tonta de mí, otra vez vino como siempre a pedirme perdón, llorándome, muy encantador, muy embaucador, le volví a perdonar y otra vez le volví a admitir en mi casa. ¿Y cuándo denuncié? Pues denuncié el 13 de abril de 2014, cuando me dio la última paliza de la que casi no salgo viva. Afortunadamente mi hija mayor ese fin de semana, porque era un sábado, estaba pasándolo con su padre, con mi exmarido, y solo estaba la bebé con nosotros. Y ocurrió pues lo de siempre, él era una persona muy estresada, en una conversación algo que a él le sentó mal, pues bueno, porque yo me quejaba de que no me ayudaba con la niña lo suficiente, yo tengo tres hernias en la espalda, estoy muy mal, trabajaba muchísimo, llevaba todo a la casa, y por pedirle ayuda, pues le saltó ese tic de la violencia y se puso muy agresivo. Estábamos en la cocina, empezó a tirar objetos, la sartén contra la vitro, varias cosas, la niña llorando en brazos mía. Yo le dije que se fuera de casa, que ya esto era la última vez que no podía permitir esto más, yo estaba agotada, derrotada, no podía más, y ver a mi hija llorando, sorprendentemente cogió, subió a la planta de arriba, creo que cogió un neceser, y salió por la puerta de la casa dando un portazo enorme. Yo estaba con la niña pequeña en la cocina y oigo un estruendo, pero un estruendo increíble en el jardín, como si se hubiera caído media casa. Salgo, dejo a la niña en el sofá, salgo a ver qué ocurre, y veo un caballo de madera que el padre de mi hija le había regalado a mi hija mayor, pues bastante grande, muy macizo, tirado y roto contra la pared de la casa, y ese fue el estruendo que yo oí. Y al yo ver eso salí y le pedí explicaciones, que cómo había hecho eso, sabiendo que era el caballo de mi hija favorito, y le dije que se fuera de casa y que me devolviera las llaves, por supuesto, porque se quería ir, pero se quería llevar las llaves. Él se negó a darme las llaves y cometí el error de decirle, o me das las llaves o llamo a la Guardia Civil. Esas palabras fueron lo que desató su enorme ira. Cogió uno de los palos de bambú que tengo en el jardín de adorno, que mide unos dos metros y es bastante grueso, empezó a darme golpes por todo el cuerpo, eso fue estando en el garaje, yo corría alrededor del coche, el detrás, cuando consiguió cogerme, me tiró al suelo e intentó estrangularme, estando en el suelo, él encima mía. Él es una persona muy atlética, mide unos 82, es karateka, en fin, yo no tenía ninguna opción, estaba claro. Ya estaba, incluso llegué a ver borroso, yo pensé, se acabó aquí, ya no, esto es mi final. Y en el suelo tanteando, mira por donde encontré el palo de bambú con el que me había pegado. Intenté cogerlo para golpearle a él, con tan buena suerte para mí, porque quizás si lo hubiera dado a él, no estoy aquí, que le di a su coche, un coche de lujo, último modelo que se había comprado y que parecía que era lo que más le importó en esos momentos, porque al no tener yo ángulo para darle, le di al coche, le di al coche y entonces me soltó, hija de puta que le has hecho a mi coche, momento en que yo, arrastras como pude, pues aproveché para salir corriendo, meterme en la casa y llamar a la Guardia Civil. Él se dio a la fuga, la Guardia Civil llega, me ve en el estado que me ve, ve el palo de bambú, ve el caballo, ve todo mi cuerpo de moratones, ve las marcas de estrangulamiento que están confirmadas en el atestado que ellos hacen y llaman al SUMA. El SUMA viene a mi casa, me reconoce, policontusiones, marcas de estrangulamiento, pues ten en cuenta que ya era una noche, un sábado, pues como ya esto sería la una de la mañana, me dicen tienes que venir a denunciar. Digo, es que tengo un bebé, estoy yo aquí sola, no tengo a nadie, no tengo familia, dejarme que al menos vaya mañana, domingo, a denunciar por la mañana. Estando en el cuartel de la Guardia Civil, bueno, pues te hacen un cuestionario extremadamente largo, estás ahí como dos, tres horas, tienes que esperar a que venga una abogada de oficio que yo no sabía ni que era necesario. Y eso sí, el juicio se fijó muy rápido, porque esto era un domingo, al lunes me dijeron tienes que estar el mañana a tal hora en el juzgado. La abogada esta de oficio, que realmente hizo poco, porque cuando ya llegó ya estaba más o menos tramitada toda la denuncia, me dice, yo no voy a poder estar, pero te mando una compañera. Digo, vale. A todo esto hay que tener en cuenta que yo estaba en shock, o sea, yo no sabía ni que necesitaba ir con un abogado, ni nada de todo esto. Y me presento en el juzgado, llega una chica que dice ser mi abogada de oficio, pues como dos minutos antes de entrar en juicio, y le digo, pero ¿sabes la historia? Y dice, sí, me la ha contado mi compañera mientras venía en el coche. No, no, te preocupes, esto es muy rápido. Bueno, luego me enteré que esta chica no era ni penalista, sino que era especialista en derecho mercantil. Entro a una sala donde me encuentro una señora, dos señoras y un señor. Nadie me dijo ni quién era aquel, entendí quién era la jueza por la forma de dirigirse a mí y demás. Yo no sabía que el otro señor, un señor que había allí sentado muy interesado en sus mensajes del móvil, más que en oír mi historia, era el fiscal. Y empezaron a hacerme un interrogatorio donde yo me sentí francamente como si yo fuera la delincuente. Jamás se me olvidará el frío que pasé, pero no frío de temperatura, sino la frialdad con la que me trataron, lo mal, la poca empatía que tuvieron, aun a pesar de que era abril, pero era una semana santa muy calurosa. Yo iba con manga corta y se me veían los moratones, los arañazos, los golpes, los estaban viendo allí, o sea, los veían en vivo y en directo. No me preguntaron apenas nada sobre la niña, no me preguntaban si él la agredía, si era bueno con ella, si era malo, no me preguntaban si la niña seguía tomando el pecho, yo salí de allí y al rato sale mi abogada, me dice que él se ha presentado también, te ha denunciado, tiene dos arañazos en la cara o dice apenas se le ve, pero ha dicho que la reconozca el médico forense y te ha hecho una contradenuncia. Yo no sabía lo que estaba pasando, o sea, no lo entendía. Y más aún cuando a los diez minutos sale con un auto donde se establece como medidas cautelares una orden de alejamiento mutua a cien metros, solo a cien metros, que tanto él no se puede acercar a mí ni yo a él y la obligación de entregar a mi hija esa misma tarde, por lo cual, esa misma tarde, tuve que entregarle a mi bebé a la persona que hace un día y medio casi me mata. Yo tenía el reconocimiento en ese momento que te hace la médico forense y aporté mis documentos del SUMA y el atestado de la Guardia Civil que lo aportan ellos. ¿Y la juez reconoció que era un maltrato? No, la juez lo entendió o quiso entenderlo como que había sido una pelea y me puso al mismo nivel que a mi maltratador. No tenía, yo creo, la formación o el conocimiento o las ganas o quizás tenía, como luego he llegado yo a concluir, unos prejuicios que le impedían ver y reconocer que ahí se estaba produciendo violencia de género. Yo he pasado del maltrato en casa al maltrato judicial sin ningún lugar a dudas. Hay que tener en cuenta que el juicio civil ha sido hace un par de meses cosa alucinante puesto que esto debía haber sido todo mucho más rápido donde la sentencia a él le han condenado a una pensión irrisoria teniendo en cuenta el alto nivel económico que él tiene y que yo he perdido mi trabajo por culpa suya debido a que psicológicamente estoy todavía en tratamiento, en recuperación y a que por su celopatía tuve que dejar incluso el trabajo que yo tenía estando con él y a nivel penal está en fase de instrucción y sigo esperando que su señoría tenga las ganas de pasarlo a fase de juicio donde sé que con todas las pruebas que ha aportado se va a demostrar mi verdad. Y pruebas te hablo pues de whatsapp enviados por él donde cumple el perfil típico de un maltratador grabaciones grabaciones hechas con mi teléfono móvil dos años antes de la denuncia donde él me insulta me agrede me amenaza testigos tanto los vigilantes de seguridad como el de la organización donde vivo es una organización privada y los vigilantes de seguridad a veces han tenido que ir a mi casa a llevárselo y a sacarlo de la casa testigos de vecinas el informe psicológico mío del punto de violencia de género donde estoy siendo tratada el informe psicológico del programa mira donde está siendo tratada mi hija de ahora tiene 11 años por la violencia de género que ha visto hacia su madre por culpa de este tipejo que no es su padre afortunadamente y por último y de las cosas más contundentes el informe del equipo psicosocial del propio juzgado de violencia es decir de la trabajadora social y del psicólogo forense del juzgado que tras hacernos un exhaustivo análisis tanto a él como a mí han concluido que no tienen duda de que he sufrido violencia de género de que soy una persona pues que ha pasado por una depresión sumisa y que él es una persona violenta consumidor de drogas obsesiva que puntúa alto en violencia hacia la mujer con rasgos de psicopatía y aún con todo eso aún con todo eso se me sigue tratando al mismo nivel o te diría que incluso se me da menos crevida que a mi maltratador siempre es la misma juecia se supone especialista en violencia de género y el mismo fiscal los que me han llevado el caso yo he suplicado por favor que se me amplíe la orden de alejamiento contra esta persona que se establezca una orden de alejamiento de él y de su familia hacia mi hija mayor que no es hija de él puesto que la niña tal y como confirma su informe psicológico no deberían acercarse estas personas a ella y todo cae en saco vacío todo ni el fiscal ni la jueza mueven ficha por mí tengo miedo por mi hija mayor por mi hija pequeña y por supuesto por mí porque desgraciadamente he rehecho mi vida afortunadamente he rehecho mi vida pero esto ha servido para que él desde que se ha enterado esté quebrantando la condena la orden de alejamiento que ocurre que de las dos denuncias que he puesto por quebrantamiento de la orden de alejamiento una que casualmente ha caído en otro juzgado con otra jueza distinta otro fiscal distinto es tan evidente que se ha abierto un procedimiento penal por un delito de quebrantamiento la otra denunciando exactamente prácticamente los mismos hechos pero en otras fechas posteriores han vuelto a caer en el mismo juzgado de violencia y ha sido absuelto porque según su señoría él no tiene intención de hacerme ningún daño la ley de violencia de género por lo que ten en cuenta que yo este calvario que estoy viviendo mi vida ahora que no tengo trabajo la tengo dedicada a luchar por esta causa por lo injusta y lo grave y lo cruel que es que está haciendo hacia mí que está haciendo hacia otras mujeres que seguro les está ocurriendo lo mismo que a mí pero que no levantan su voz o nadie las escucha la ley de violencia integral de género es una ley muy nueva y está muy sujeta a la interpretación de cada juez y cada juez o jueza lo interpreta según su experiencia vital ten en cuenta que vivimos en un país en una sociedad patriarcal donde el que tú pegaras a tu mujer o la insultaras hasta hace poco ni era delito ni estaba mal visto ni te podías quejar todo eso lo llevamos nosotros culturalmente aprendido también los jueces también los jueces yo voy a denunciar a esta señora y al fiscal por supuesto al Consejo General del Poder Judicial con todas las pruebas que tengo sobre y contra ella que son muchísimas muchísimas y no puedo dejar que esto quede impune porque esto me está a mí robando mi salud es decir yo no solo he tenido que luchar contra mi maltratador yo he tenido que luchar contra el sistema jurisdiccional con quien se supone que te tenía que ayudar y salvar y lo que han hecho es pisotearme más mi hija pequeña no no quiere irse con ellos porque la recoge su abuelo paterno lógicamente debido a la orden de alejamiento está demostrando tener un comportamiento agresivo hacia otros niños y bueno pues también me la acaban de admitir en el programa de la Comunidad de Madrid para niños víctimas de maltrato y violencia de género y la están tratando porque la niña también necesita ayuda es una niña que ya en el embarazo el parto que fue horrible el parto fue se supone que en un parto tú tienes que estar con tu pareja pues como fue el parto de mi hija mayor ayudándote mientras estás dilatando animándote dando amor y cariño el mío fue con insultos vejaciones amenazas porque se enteró que yo solicité hacerme la ligadura de trompas claro como no me iba a querer hacer la ligadura de trompas como se enteró en esos mismos momentos me llamó de todo me amenazó estando en la sala de hidratación tal fue mi terror que aunque yo había firmado todo cuando llegó la anestesista le supliqué que por favor no me hicieran la ligadura de trompas y no me la hice no me la hice entonces es una niña que luego ha vivido pues cuando el tiempo que ha vivido con él gritos continuos agresiones hacia mí que ha visto bueno en las grabaciones que ha aportado se oye él cómo me grita cómo me insulta cómo me amenaza y cómo está llorando la niña en brazos míos era un perro que llevaba conmigo diez años era el perrito de la casa el perrito de mi hija mayor un caniche indefenso teniendo en cuenta que él había vivido conmigo tres años y medio pues para el animal él era su dueño también entonces era un perro que salía solo por la puerta del garaje salía daba sus vueltas por la urbanización pero siempre volvía a casa y un mes después de la denuncia el perro me desapareció de la casa salí a buscarlo no lo encontré y al día siguiente cuando salgo al jardín pues me encuentro unos pajarracos que salen volando comiéndose algo cuando me acerco me encuentro que es la cabeza cortada del perro por un lado el cuerpo por otro aún con su collar puesto todavía imagínate me mareé vomité afortunadamente estaban con mi la mayor estaba con mi ex marido ese fin de semana y la otra la tenía la familia del maltratador y llamé al hombre civil ellos llamaron a la policía judicial tomaron huellas bueno tomaron huellas estuvieron viendo el terreno me lo dijeron te lo han lanzado por la valla del jardín justo por donde él solía pasar según los vigilantes de seguridad había estado allí el día anterior dos horas había estado pero no podemos tomar huellas dactilares de un perro del pelo pero son indicios suficientes porque donde yo vivo no hay ningún vecino que se dedica a decapitar perros y a cometer esa atrocidad y la denuncia donde acaba en el mismo saco del mismo juzgado de violencia de género número uno de Arganda del Rey allí está todo junto allí está todo un caso que no se ha instruido que la jueza no se mira las pruebas y estoy atada de manos que ponga una denuncia por quebrantamiento porque le estoy diciendo que estoy en riesgo que él me dijo que me iba a matar y hasta que no lo consiga no va a parar y su señoría hace caso omiso me gustaría añadir que debido a que mi maltratador me arrebató todo me arrebató lo más importante que puede tener una persona que es su dignidad yo era una persona anulada no era nadie nadie cuando estuve con él era un despojo una marioneta en sus manos me hizo perder todo lo que yo tenía todo mi trabajo ahora que llevo pues un año y nueve meses en tratamiento psicológico que me encuentro más fuerte quiero pensar que todo este sufrimiento que he tenido no ha sido en vano sino que esto me ha pasado por algo por algo y ese algo quiero pensar que es el poder yo luchar por esta causa porque no es cierto lo que te dicen en los medios de comunicación en la televisión llama al 016 denuncia no, no es cierto no es cierto no te ayudan lo suficiente o a veces incluso te criminalizan entonces esto hay que gritarlo hay que denunciarlo para que realmente la violencia de género se pueda realmente exterminar se pueda acabar con ella te ayuden que la víctima nos sintamos defendidas por quien nos tiene que defender no hay medios en los juzgados todo se retrasa no es normal que para un juicio de violencia estés casi para dos años como yo estoy no, no, no puede ser no puede ser entonces lo que nos venden no es cierto es un lavado de manos institucional para los políticos pero no es verdad y yo estoy yendo a cuantas asociaciones incluso Amnistía Internacional que está denunciando casos como el mío y les ha interesado mucho mi caso porque es el típico ejemplo de la impunidad que da la contra denuncia a los maltratadores y de la falta de sensibilidad y de formación por parte de los jueces y ministerio fiscal y es que no puedo parar aunque me esté dejando la salud por el camino es que tengo que luchar por esta causa y por demostrar lo que realmente está ocurriendo